Aquí vamos llegando, Baja California, busca el venado bura peninsular, 7 días de cacería, esperamos algo de acción, a ver si tenemos suerte. 4 y media de la mañana, primer día de cacería. A ver si hay suerte el día de hoy. Vamos a llenar las huellas. Ahí están los venados, los estamos viendo. ¡Gracias! Eran puras hembras, pues no se vio el macho. Entonces vamos a seguirle. Muy bonita vista, ahorita te las muestro. Ahí vamos, ojalá haya suerte. Los filetitos de guajo, para agarrar pilas aquí, las buras. ¡Listos! Desierto de Baja California. La importancia de traer siempre manga larga, cuando estás cazando el bura. En todos lados hay espinas, niñas de gato, nopales, chollas, de todo. Entonces, manga larga y recomiendo guantes, porque está dura la cosa, te digo. Más allá, vamos. a esa montaña la parezca vamos a ir a la punta del cerro de laña frente hemos visto pura sembra un machito joven estamos buscando a grande verse y suerte aquí andamos con los binoculares los cerros aquí alrededor con esta hermosa vista del amanecer allá con el mar de cortez al frente ¿cómo hay que darme a buscarlo? ahorita estoy aquí en unas piedras viendo con los binoculares la luma de acá enfrente a ver si hay suerte todavía no hay suerte pues ya aquí vamos a regresar al campamento con los binoculares con los binoculares siguen el rastro del venado venía por mi papá a recogerlo a la carretera y ahorita que veníamos salió un venado salió un venado en la brecha alcancé a tirar le alcancé a hacer un par de tiros ya llegué aquí a la zona donde le tiré y si dejó bastante sangrita vamos a seguir el rastro a ver si hay suerte si está ahí jefe vamos a ir a buscarlo a ver si sale se ve lea taponeado pero viene corriendo muy res El animal está herido, entonces esperamos que el perro lo agarre y podamos llegar a terminarlo. El perro va de volada y ahí va mi tocayo, Federico, siguiendo la huella. Ahí va la cosa. ¿Qué onda? Parece que ya encontraron el rastro otra vez. Ahí va. A ver si hay suerte. Ahí está el venado que le tiré. Todavía está herido. Es que no le veo cuello, güey. Ahí está, cabrón. ¡Ahí está! ¡Ahí está el venado! Pura peninsular de Baja California. ¡No mames, cabrón! Vamos por él. ¡Vamos por él! Bien, bien, vamos por él. Hay que darle poquito tiempo. Ahí está el venado, güey. Ahí está el venado ya. ¿Está bien muerto? Vamos. Sí, ya. Venado. ¡Curácula, aprieta! No más. Ya está abierto. Bien, cabrón. Hasta que después de cinco días de cacería ya se hizo. Está subiendo y bajando cerros aquí entre la breña, en la sierra, en todos lados. No había habido suerte y no había habido suerte y no había habido suerte. Mañana es el último día y pues ya, ya se hizo por fin. El primer tiro quedó herido del animal y después de estarlo rastreando y huellando con el perro y aquí con los amigos ayudándonos, pues por fin salió. Por fin salió el animal y estaba por allá metido en la breña y hubo oportunidad de darle un remate antes de que saliera corriendo. Este, muy buen animal, un seis puntas. Bastante, bastante bonito. Pues ya salió para la carne, las hamburguesas. Muy contento, muy contento. Cazamos con un 30-06 con balas de 150 granos. Pues hubo suerte, gracias, adiós. Pues vamos ahora a destriparlo y a cargarlo de regreso al campamento. Así empieza la buena friega. Mucha, mucha carne. Mucha, mucha carne. No estaba plato. Salud por el de hoy. Felicidades, sí. Salud.